El día de ayer, luego de que antierdía a conocer que habitantes de la colonia sector popular, Lomas de Platero y algunas otras más, estaban en espera del desarrollo de un proyecto, de una área de recreación específicamente en lo que es conocido como el arroyo del puente, casi paralelo chato a lo que viene siendo el templo de San Pedro y San Pablo, este lugar que ya había sido invadido, bueno pues ahí está. Bueno, resulta pues que de buenas a primeras, sin contemplar al presidente de las colonias y a los habitantes del sector popular, el día de ayer el gobierno municipal en un albazo comenzó precisamente o en un madruguete a realizar los trabajos de limpieza de este terreno para comenzar a desarrollar dicho proyecto, proyecto que es diferente al que les presentaron ya básicamente a los colonos o el que inicialmente había sido autorizado por la, ¿cómo se llama chato?, por el Consejo de Desarrollo Municipal, el llamado Codemun. Se modificó. ¿Por qué se modificó? Por una simple y sencilla razón, porque hay habitantes, es decir, dos familias que desembocan sus casas específicamente sobre este terreno, que es propiedad del municipio o no sé si sea de la Grey Católica, pero estaba dirigido como tal. ¿Cuál es el argumento? El argumento es que dividieron sus casas y no tienen salida, cuando la salida natural era por la calle donde tienen su domicilio oficial, digámoslo así. Pues esto generó irritación precisamente entre los vecinos, los cuales el día de ayer, ayer mismo, salieron precisamente a paralizar el trabajo precisamente de esta máquina que estaba desarrollando los trabajos. Le dijeron, hey, tranquilo, no la vas a seguir hasta en tanto venga algún funcionario de la presidencia municipal. Los colonos eran poquitos, pero ya por la tarde eran muchísimos los que están en contra precisamente de la voluntad de los colonos de que se desarrolle esta obra, porque dicen, no somos indiferentes a la necesidad que tengan los vecinos, porque al parecer, chato, me dijeron que ahí había una persona con discapacidad. Entonces decían, pues, ¿por dónde va a salir los pobres? Bueno, es que eso lo debieron de haber pensado, afirman los vecinos, lo debieron de haber pensado antes de dividir la casa, ¿verdad? O sea, ¿por dónde va a salir? Pues por donde salía, no por donde... Entonces, se ha acusado a Juan Pérez Guardado, quien es el titular de Desarrollo Social, de ignorar los reclamos del sector popular, de hacer lo que él quiere y como él quiere, y ayer esto irritó y les molestó mucho a los colonos. Salgado que incluso el consejero de esta región y el operador político ni siquiera separaron. El único que separó fue el arquitecto rojo, quien es el encargado de la obra de la Dirección de Desarrollo Social, y amagó y amenazó, imagínate, contraer a la Policía Municipal, para... ¿cómo se llama? Para que los trabajadores continuaran. Pues esto ya tiene y mantiene precisamente una situación de encono en esta colonia. Juan Fajardo Mata, presidente de la colonia Sector Popular, esto fue lo que afirmó. Mira, estaba programada para iniciar el día de ayer, y me llamaron que se suspendía el inicio de obra. Hasta nuevo aviso. Entonces hoy llega temprano la máquina, da el inicio a ley de los de Juan, yo creo, porque es el que trae todo este huateque, sin avisar, ignorando al comité de obra, aquí está el comité de obra, ignorando al de participación. ¿El comité de obra ya sabe cuál es el proyecto? ¿O lo modifican? No sabemos por qué, ya está modificado. Ahorita se va, dice, o sea, les van a dar el metro a las personas, así como quería Juan. ¿Qué es lo que usted no quiere? No, exacto. Nosotros, mejor que no haga nada, ¿sí? Lo más que nos agarró desprevenidos ahorita porque la gente se fue a trabajar, pero probablemente en la tarde nos reúnamos aquí todos para ver qué se puede hacer. Pero sí, qué mala jugada de Juan, hacer escondidas todo, ignorándonos. Nosotros no valemos para el gobierno ni para Juan. ¿Y el consejero qué les dice? El consejero es el que debe estar atento de la obra. Ese es Churris, pero tú sabes que él trabaja ahí y a lo mejor lo amarran, ¿sí me entiendes? Por eso, ningún representante de Colonia debe ser funcionario público. Acuérdate que en la ley orgánica del municipio especificaba eso. Ahorita hay muchos presidentes así que no pueden alzar la voz porque está por medio de su trabajo. Pero vamos, ustedes van a defender esto que sea el proyecto original. Nosotros queremos el proyecto inicial, sin modificaciones. No tenemos por qué darle a nadie. Ahora, Juan Pérez, si quiere darles, que les dé de su casa y a sus propiedades. Pero esto que hizo malamente a la malagueña. Ahora viene el arquitecto rojo, que es un... Esta obra es personal, ¿no, señor? Así pelea el centro vecinal norte. Acuérdate que estaba invadido de tianguistas. Y ahí era más gente. Y se logró. Ya le sirve a la comunidad. ¿Por qué esto no le puede servir a la comunidad? Para que diga que ese personal mío no es cierto. Siempre trabajo para la comunidad. Yo no obedezco a nadie. Trabajo para la gente. ¿Y tan es así que el que es Santos, compañero? Sí, te digo, nos agarraron desprevenido. Pero esa no es la de ahí. Malamente. Para el gobierno no existimos. Viene y hace y deshace. Juan Pérez, pues no sé. Desgraciadamente, Saúl le ha dado muchas alas. Así escogió a los consejeros, a los presidentes de participación social. Ha hecho un despapalle. Entonces, la ley prácticamente no la conoce. ¿Pero con ustedes no va a hacer eso? Vamos a ver qué solución tomamos. Ya le dije al arquitecto que vamos a tratar de pararle la obra. Ahora, porque hoy no se vale así que lleguen a la malagueña. Si ayer me dicen que se suspende la obra hasta nuevo aviso, ¿por qué hacen esto? Entonces, ¿qué les falta? Ahora, ¿por qué no viene un funcionario de alto rango? ¿Por qué Juan no viene? Manda al arquitecto. El arquitecto, pues tú sabes que recibe órdenes. Por eso le dije, contigo nada tengo que alegar. Tú traes línea. Y no dejé a la gente que alegue con él, porque él es un trabajador. Ya te digo. Gracias. Gracias. Gracias.